Hola, bienvenidos a Conexión Solidaria, un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias donde queremos estar más cerca de la gente. Con el ánimo de ofrecer un mejor servicio al ciudadano, fomentar el espíritu solidario y presentar la economía solidaria como una estrategia que realmente está cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo, en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, desarrollamos un portal web de Educación Solidaria. En este portal presentamos contenidos relacionados con nuestro sector de una manera clara y entendible para todo tipo de público, desde niños hasta personas con discapacidad visual. Carolina Bonilla es nuestra coordinadora del Grupo de Educación e Investigación y fue la persona que estuvo al frente del desarrollo del contenido y los aplicativos de esta nueva plataforma. Por eso hoy quiero invitarla para que ella sea quien nos cuente que van a poder encontrar nuestros visitantes en esa plataforma y qué novedades hay para ellos. Carolina, por favor. Gracias, director. Efectivamente estuvimos comprometidos con poder divulgar las herramientas, estudios, investigaciones, cursos y avances que tenemos en materia de Educación Solidaria, teniendo en cuenta que este es un proceso de formación permanente. En el sitio web encontraremos herramientas de fortalecimiento para la promoción, para la creación y en general para todos los ámbitos del fomento. También un aplicativo de centro documental en donde los académicos, los investigadores y en general la ciudadanía puede consultar, como en cualquier biblioteca, nuestro catálogo de informes e información que tenemos dispuesta para ustedes. Gracias, Carolina. Quiero invitar a todas las personas que hacen parte del sector solidario y a los que están interesados en aprender acerca de nuestro modelo a visitar nuestra página web www.orgsolidarias.gov.co. Dar clic en la pestaña Trámites y Servicios y en el menú despegable seleccionen Educación Solidaria y disfruten de todo el contenido que dispusimos para ustedes. Un ejemplo de cómo impactamos positivamente a las comunidades que atendemos es la experiencia de Asofru Unidos en Ginebra, Valle de Cauca, quienes con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial encontraron en sus cultivos de mora la empresa solidaria que les brinda la esperanza de un mejor futuro para sus familias. Nosotros llevamos cultivando 30 años mora y siempre ha sido individual, cada cual por su lado y eso no nos ha dejado como progresar en sí la región. Pero pues ahorita que ya estamos en este proceso asociativo, la gente ha respondido y prácticamente todos hemos entendido que lo mejor es estar asociado. En este proceso de lo asociativo pues nosotros claro hemos visto que es mucho más rentable, ya nos escuchan, ya vienen los proyectos, ya podemos aspirar a una comercialización en conjunto con unos mejores precios y pues la gente ha ido entendiendo eso en el proceso, en el andar de ir con la asociación, lo ha ido entendiendo y actualmente habemos 20 socios. Organizaciones solidarias con nosotros nos han traído bastantes puntos, han hecho unos talleres muy chéveres que los hemos hecho aquí entre todos, como fijar las metas, cuál es nuestro árbol de nuestra vida, cuáles son los frutos que hemos tenido hasta el momento, qué es lo que queremos ser en el futuro, sí, son cosas chéveres. Todo es crecimiento, cada vez que nos reunimos aprendemos cosas nuevas, crecemos y avanzamos y la idea después es llegar mucho más lejos y como te digo dejar un legado para que quede para nuestra descendencia. Se puede, claro, es que estamos con toda la energía y con todas las ganas de salir adelante. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Haciendo frente a la emergencia nacional decretada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tomó una serie de medidas para minimizar el riesgo del contagio del COVID-19 entre los funcionarios y sus familias. De esta manera, una vez se encendieron las alertas, la UAEOS dispuso un protocolo de lavado de manos constante, uso de geles antibacteriales y limpieza y desinfección de equipos diariamente con alcohol. También se firmó un acuerdo de trabajo en casa con funcionarios de planta y contratistas, quienes están garantizando la atención al ciudadano de manera virtual y la prestación de los servicios de la unidad con total normalidad. Como medida temporal y a causa del aislamiento obligatorio, las instalaciones de la UAEOS se encuentran cerradas al público hasta nueva orden. Y esto fue Conexión Solidaria. Recuerden que pueden estar al tanto de nuestra labor ingresando a nuestra página web www.orgsolidarias.gov.co. También pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde aparecemos como arroba.orgsolidarias. No olviden visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube Colombia si es solidaria, donde podrán encontrar contenido muy interesante sobre nuestra gestión y las mejores historias de solidaridad. Hasta la próxima.